Seba, límpiate los mocos. A ver, sándate. A ver. Se ha hecho con su cara a la boca. A ver, ¿me ves la boquita? ¿Dónde está todo el sentido? Mira allá. ¿Te limpiaste los mocos? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me duele, weón! ¡Ay! Llama al Matías. Señorita. Afírmate, afírmate. Afírmate. ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, ah! ¡Ah, oh! ¡Má! Hace más finito. ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡No te vayas a caer! Afírmate. ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! Ya, pues hace Haceme un viejito Haceme un viejito Cheba ¿Qué estáis haciendo? ¿Llama al Matías? Oye, guatón Ven, ven Rojo, camina Ya, ven Mira, mira, ven, vamos Vamos, Seba Ven Ven Nunca No, déjelo, déjelo que no llore Déjelo nomás si ni quiera Se va Ah, oh No, 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 no No, 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 no